La Alcaldía de Barranquilla y en su nombre la Secretaría Distrital reconoce el esfuerzo, el compromiso que las empresas de Barranquilla están haciendo durante el proceso de reactivación. Lo más importante aquí es que los casos que puedan presentarse en relación a la pandemia de COVID son propios de la dinámica de esta epidemia. No debemos ni estigmatizar a los trabajadores de cualquier empresa que pueda estar inmersa en esta epidemia, sino que por el contrario el llamado es a la calma, a la planeación, a la adaptación al cambio y por supuesto hacer las acciones de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y nosotros haremos los bloqueos de contacto. Las autoridades cumplirán, la empresa cumplirá, seguramente saldremos adelante en este y los demás casos que vengan adelante. La Alcaldía de Barranquilla